Sí, fueron los participantes del Cinema State edición 2023. Retrasa Maltese Falcon, se queda en la última posición, trata de tomar la punta Wizard of Westwood como es su característica. En el segundo lugar se coloca Mi Hermano Ramón para el tercer puesto por la parte de afuera, lo hace Foss Fersens. En el cuarto lugar está el perfecto para el quinto Worcester. Y en las últimas posiciones están Smart Uncle, último se ha quedado por la parte interior de la pista, el ejemplar número 5, Maltese Falcon. Han pasado por primera vez frente a la tribuna principal, el parcial es de 23.2 para los primeros 400 metros. Señala el camino Wizard of Westwood, el número 3. En el segundo lugar, bien colocado, avanza Mi Hermano Ramón para el tercero Foss Fersens. En el cuarto lugar, el perfecto. En la quinta posición, Worcester, penúltimo, se queda Maltese Falcon. Y ahora en la última posición, Smart Uncle. Recta de enfrente en Santa Anita Park, 47.4. Es el parcial para la media milla, Wizard of Westwood mantiene la punta. En el segundo lugar sigue Mi Hermano Ramón. En la tercera posición pelea por dentro el perfecto y por fuera lo Foss Fersens en la posición 5 por la parte exterior de la pista, Worcester, por dentro Maltese Falcon. Y en el último lugar continúa el número 2, Smart Uncle. 1, 2, 3 para los 6 Fairlands. Es el Cinema Stage edición 2023. Wizard of Westwood mantiene la punta por fuera. Viene a buscarlo Mi Hermano Ramón. Desde el fondo inicio en avance el número 5, Maltese Falcon. Ingresan a la recta decisiva de Santa Anita Park. 1, 37 para la milla. Wizard of Westwood mantiene la punta. Sigue el acecho por fuera de Mi Hermano Ramón. Para el tercero viene Maltese Falcon. Mantiene la punta. Wizard of Westwood con Abel Cedillo. Y se les viene de punta a punta Wizard of Westwood. El segundo es para Maltese Falcon. En el tercero Mi Hermano Ramón. Cuarto, Smart Uncle.